El frente está bien definido, que traen aparejado un descenso de temperaturas interesante o pronunciado y bueno, eso es lo que de alguna manera se estaría corroborando con las últimas imágenes satelitales y los últimos datos que venimos llevando. Estimo que para la noche del día de hoy estaríamos teniendo ya rotación de vientos sobre el sector sur de la provincia, estoy hablando ya de últimas horas de la noche, o sea, hacia la medianoche del día de hoy y probablemente para el día de mañana, en la madrugada, primeras horas de la mañana, estaremos teniendo sobre el centro de la provincia, aquí sobre nuestra capital, la rotación de vientos primeramente de componente sur, luego de componente sudeste. Por lo tanto, tendríamos que esperar en la mañana de mañana, temprano, estoy hablando tipo 5 o 6 de la mañana aproximadamente, primeramente la rotación de vientos y como consecuencia de ese ingreso de aire frontal y la rotación de vientos, posiblemente la reducción de visibilidad también acompañe por polvo en suspensión o tierra levantada por el viento, que sería tal vez uno de los fenómenos interesantes a tener en cuenta. Posteriormente a eso, estaríamos incrementando sostenidamente la nubosidad y comenzarían algunas lluvias, yo diría que antes de media mañana deberíamos estar teniendo algunas lluvias, y posteriormente a eso la inestabilidad se iría incrementando un poco más, y entonces entre mediodía y primeras horas de la tarde, creo yo que estaríamos teniendo lluvias y tormentas con algunos chaparrones, y ese sistema o esa situación de inestabilidad va a ir cubriendo el resto de la provincia, avanzando hacia sectores que van a estar, que están posicionados más al norte, ¿no es cierto? Y posiblemente el día de mañana las temperaturas máximas y posiblemente no superen los 21 o 22 grados para nosotros. Y para el fin de semana esperamos un fin de semana con temperaturas relativamente bajas, bastante frescos en la mañana, agradable por la tarde, con temperaturas del orden de los entre 22 y 24 grados, y durante el domingo que también esperamos buenas condiciones ya, pero con una mañana un tanto muy fría o muy fresca diría, con mínimas que posiblemente estén cercanas a los 10 u 11 grados para nosotros, y sobre el sur de la provincia temperaturas un poco inferiores aún. Así comenzaríamos la semana venidera con una mañana también fresca, pero con temperaturas máximas un poquito más elevadas.